Actualidad, Actualidad, CUT La Asamblea Nacional por la Vida, la Paz y la Unidad se ha reprogramado con el ánimo de fortalecer las asambleas populares en los territorios y reforzar el diálogo y la construcción de agendas populares a nivel regional y local teniendo en cuenta también el interés que despertó el tema en los ciudadanos que llevó a un gran número de inscripciones que conlleva a una logística más amplia La Asamblea Nacional por las Reformas Sociales, la Paz y la Unidad fue reprogramada para los próximos días 18, 19 y 20 de julio debido a la ampliación de las inscripciones, la necesidad de contar y garantizar las mejores condiciones logísticas y la importancia de avanzar en la preparación desde todos los territorios y sectores El Comité Promotor de la Asamblea saluda la existencia de un gran ambiente de organización, movilización y de unidad en todo el país en defensa del gobierno del cambio Continúa el fortalecimiento de este proceso de diálogo y construcción colectiva de agendas populares, democráticas y del poder constituyente Finalmente, convocan al conjunto del movimiento popular y democrático a preparar las próximas movilizaciones nacionales que tendrán lugar en el marco del cumplimiento de los dos años del gobierno alternativo del cambio Bueno, la convocatoria de la Asamblea Nacional por las Reformas Sociales, la Paz y la Unidad cobró un nivel de simpatía, de compromiso y ante todo de pertenencia en todo lo largo y ancho de la geografía nacional Cuando hicimos el cruce de información, pues nos dimos a la sorpresa de manera positiva de una gran presencia y participación de regiones Y eso, por supuesto, desde el punto de vista logístico, requiere una mayor preparación Pero lo más importante es que, desde las regiones, nos planteaban la necesidad de continuar con el proceso de realización de los encuentros departamentales Por eso hemos tomado la decisión, fundamentalmente, desde las diferentes organizaciones que hacemos parte del comité de impulso de esta gran asamblea de reprogramar, fundamentalmente, este nuevo escenario para el próximo 18, 19 y 20 de julio Creemos que tenemos un mes largo para seguir posicionando este gran encuentro en las regiones y en los territorios y ante todo, para que la voz frente a lo que representa hacer aportes en términos de la coyuntura política, social y económica del país sea de amplia mayoría y de amplia participación Bueno, sí, hemos venido a través de este comité de impulso organizando esta gran asamblea la tuvimos que reprogramar porque tuvo demasiada expectativa, acogencia aumentó, pues, de manera muy rápida el número de inscritos a nivel nacional y eso desbordó toda la logística sino realmente un debate frente a la unidad frente a las grandes transformaciones que requerimos en el Congreso pero también hacia los cambios en los territorios decidimos, pues, poder reprogramarla Actualidad Actualidad CUT